Hola, soy Julio Saldívar, vengo de Medialap MX del Distrito Federal y impartí el taller de electrónica básica para artistas. Cuando yo doy talleres, mi objetivo de dar talleres es crear mucho más dudas de las que tienen cuando empiezan el taller. Justo eso porque empiezas a abrir como nuevas líneas, ¿no? Y creo que eso se logró. Entonces, sí hay como mucha inquietud de las personas con las que tomaron el taller y están en búsqueda, ¿no? Hoy mismo cuando terminamos el taller era como una gran fiesta haber concluido el último ejercicio, ¿no? El ejercicio, bueno, les platico un poco del taller. Yo soy justo, yo soy ingeniero y entonces lo trato de llevar desde la manera muy académica, un poco formal, hablando de un poco de física, de electrónica y después mandándolo a ejemplos prácticos y de qué manera eso se puede detonar en una cuestión creativa. Entonces, nos tardamos tres días como en entender esto y hoy en día y parte de ayer los circuitos se armaron muy rápido y el último ejercicio ya no era tan, tan netamente ingenieril, sino era mucho más creativo. Es un vaso, un vaso de los que están tomando en el café con cuatro plumones y un motor y el motor se va regulando y entonces el vaso se construye con silicón y es un pequeño robot. Entonces, cuando tú activas el vaso, lo dejas sobre un papel y empieza a describir un dibujo que depende de cómo se arma el vaso con todos esos elementos, va describiendo diferentes figuras. Me gustó el grupo porque el grupo se conformó por gente que estudia artes visuales, tanto en Guadalajara como en otros estados, particularmente del estado de Morelos y hubo una combinación además con ingenieros, ingenieros en computación, ingenieros bioquímicos y con personas que estaban totalmente fuera del área académica. Entonces la integración fue muy dinámica. Yo valoro que no es solo el hecho de usar la herramienta de per se, sino que además tiene un poco de contenido y eso es lo valioso del arte. Gracias por invitarme, gracias por estar en este festival y espero que pueda seguir apoyando en este festival en las siguientes ediciones y no solo con talleres, sino poderme involucrar en otro sentido.